¿Quieres saber cómo le fue al BESI de la tienda? Ya llegó el indicador de seguimiento a la economía para febrero y acá se lo explicamos bien desmenuzadito para que todos entendamos. ¡Qué buen servicio! Este índice, pese a que no mide exactamente cómo le fue a la economía, se da una señal de cómo vamos y pues para febrero las cifras demuestran que estamos desacelerando. ¡Antonio, frena! ¡Antonio, frena! ¡Antonio, frena! ¡Frena, frena, Antonio! ¡Antonio! En febrero específicamente el índice creció 2,98% frente a febrero del año pasado. Pero el índice que mide 75 actividades económicas frente a enero cayó 1,5%. ¿Vieron? Eso es como si vinieramos a 300 kilómetros por hora y bajamos a 150. ¡Sé que puedo volar! ¿Y por qué pasó esto? Todo bien que el DANE nos explica. Básicamente el agro, el petróleo y las minas no van bien. Todas esas actividades primarias, mineros, petroleros y agricultores no cosechan buenos resultados y cayeron 2,23% frente al año pasado. O sea, estamos mal, pero tampoco TAN mal, teniendo en cuenta la cantidad de bloqueos que han sufrido las vías y el invierno que parece que estuviera eterno. Y los que siguen sacando la cara es la industria y la construcción, que crecieron 2,57% frente al año pasado y 0,99% frente a enero de este año. Y el resto, pues ahí van. Es decir, crecieron 3,78% frente al año pasado, pero van en pica este año. O sea, en enero muy bien, todo el mundo salió a rumbear en los conciertos y los festivales que se presentaron en esas fechas, pero en febrero ya juiciositos en las casas. ¡Ey, Cristian! ¿El video? ¡Ay, qué pena! La nota la puede encontrar en larepublica.co. Ojalá hayan entendido la nota, porque si no, la actividad económica que va a decrecer es la mía, porque seguro me bajan el sueldo. La república.